Hola, ¿cómo están? Con Cristina y el maravilloso equipo de Consumer Truth tuvimos la oportunidad de trabajar en Industria San Miguel, en la unidad de negocio de República Dominicana, donde junto con ellos capturamos diferentes insights de los consumidores de diferentes categorías de bebidas no alcohólicas aquí en el país. Fue bastante interesante porque junto con su equipo, que es bastante apasionado, nos enseñaron diferentes técnicas. Hicimos primero un trabajo interno donde nos capacitaron para poder desnudar la mente del consumidor y luego salimos a la calle para probar lo que habíamos aprendido. Realmente fue bastante interesante conocer la pasión con la que trabajan y el compromiso que tienen para realmente poder llegar a conocer internamente y de manera muy profunda a nuestro consumidor. Así que les deseo muchos éxitos y que sigan muchos años más. Gracias Cristina y a todo el equipo de Consumer Truth. Gracias.